Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Hada, soy abogada y maquilladora. Y estamos acá para usar esta paletita nueva de Isadora. Espero que estén todos súper, súper bien. Golden Honey. Bueno, vamos a hacer con esta paleta, ahora la vamos a mostrar. Ay, 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 esta paletita. Me encantaron las de Isadora, sinceramente, mucho más que todo moda. Será la misma marca, todo, pero no sé. Estas me gustan más. Precio, calidad, me parecen mejores. Viene con... Las dejan probar. Y bueno, las tiene todas a favor, eh. Yo ya la estuve usando. Me gustó muchísimo. Estos son los colores. Muy, muy lindos. Y bueno, vamos a hacer, vamos a probar este primer de ojos de Hydra-Ed. Yo uso siempre el corrector, el de Dermacolor. Pero bueno, este es una paquetería. Vino con una oferta de... Bueno, más ahorita de dos sombras. Y bueno, y así... Es un colorcito. Es un colorcito. Ahí parece el de MAC. Claro, es bastante... Sé que fija muy bien la maquilladora oficial, digamos, de Hydra-Ed, que es una monada. Queda muchos vivos en Instagram, en ProMakeup, Hydra-Ed. Está ella, es amorosa y muestra de paso todos los productos y los que están en oferta, ¿no? Aparte podemos seguirlos por la página. Por Hydra-Ed, por ProMakeup Hydra-Ed, que la sucursal más importante está en Acoite. En la planta... En la primer piso, abajo hay un Farmacity, Acoite y Rivadavia. Bueno, vamos a ver cómo... Puse un primer, por más que voy a hacer un... Pero lo voy a sellar porque es bastante... Lo vamos a sellar con este. Vamos directamente con el dedo. Lo veo muy... Mi párpado desgraso y siempre uso... El pigmento puro de Cryolan, que es el Dermacolor W1. Este lo sello rápido porque... Lo veo... Y de paso ya me estoy haciendo acá la luz. En esta última parte. Vamos a hacer un Smoky. Vamos a tomar... Como primer color... Este de acá. Como para darle un color a todo el ojo. Ahí... Lo hacemos rapidito porque, bueno, los tiempos de... Que tengo acá... Si no, me lo corta y... No me deja más... Ah, tomé otra... Bueno, no importa. Tomé otra más oscurita acá. Lo hacemos así. Me fui con esta. Me voy a ir directamente con esa. Arriba de la cuenca. O sea, la base va a ser la cuenca. Y arriba de la cuenca me voy. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un Smoky clásico. El clásico... Se usa ahora, después terminarlo con un satinado. Vendría a ser un tridimensional. Pero en vez de en el medio, se pone toda la parte de abajo, un satinado del color que queremos. El clásico es marrón y negro. Vamos a hacer marrón y después, para usar este verde de acá, le vamos a poner un toque. Si, un toque dorado miramos. Bueno... Dejamos la paletita y vamos con este que se llama Master Smoky. Cualquier lápiz negro que tengan, cremoso, un retráctil, vamos haciendo líneas así nomás, sin perder mucho el tiempo, porque esto después se va a tener que fumar. Y bueno, y la base siempre del Smoky es algo cremoso negro, de cualquier color que sea. Si tenemos del mismo color uno cremoso, genial. Hay de tejar lápices cremosos que se usan para base, ¿no? Bueno, ahí, siempre que tenemos el ojo encapotado, se nos va a manchar abajo. Hacemos hasta ahí. ¿Por qué? Porque esto, con esta parte de atrás o con un pincelito, lo voy a ir esfumando sobre la cuenca. Ahí hasta la cuenca. Más no, porque si no va a quedar muy ahí. En este hago rápido, lo mismo. Es cremoso, después hay que sellarlo. Yo tengo una base muy ligerita puesta, la de Ruby Rose, la más clarita. Apenitas me puse. Abajo también, después voy a ir con este negro, porque bueno, tengo que, acá, después lo vamos a sacar. Siempre pueden estar con un hisopo que viene bien. Y acá, con redondelitos, vamos a ir, este es el, no, no, este es de Constant Scentes, es un blender. Vamos a ir ahí, 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 un poquito, ahí está. Ahora vamos a tomar el color más oscuro, que es este de acá. Este. Acá tenemos. Voy a tratar de que, me olvide de ponerme los parches, esos que me pongo, porque ya estoy maquillada, pero bueno, cualquier cosa después se arregla. Pero no los tengo por acá, cerquita, algún parchecito, esos que venden en once. Más ahora para las extensiones de pestañas. Voy colocando a toquecitos. Despacito, para que no se me caiga. Y con este mismo negro, que casi no tiene, me voy para arriba. Me voy fundiendo con el marroncito. Un poco. ¿Qué pasa? Voy a tomar este marrón, este de acá. Guau, guau, el que le sigue. Que es mate. O podría tomar, no, este. Este de acá. Este es más oscuro. Entonces, así no se va a ver ninguna línea. Lo voy a colocar acá, bien. También, en la cuenca, es este. ¿Cuál es el más oscuro de estos dos? Es este. Que según la luz queda. No sé. Bueno, ahí. Con la lengua de gato, voy aplicando ese color. Y le voy dando una formita acá, ahí. Un poquito más alta, así. O sea, acá. Hago hacia arriba. Tomo este, ¿no? Me voy así, derecho hacia arriba. Y luego lo bajo hacia acá. Después lo voy a redondear, esa parte. También lo pueden hacer con la cinta. Se ponen la cinta y ahí sería un Smoky Glam. A mí me gusta redondito. Voy ahí. Ahí. ¿Qué hago en esta parte? Bueno, es fumo. En parabrisas. Bien, bien, bien. Ahí. Cuando aprendas rápido esta parte que... Que la hacen, no sé, como poner más rápido en la edición. Pero bueno, mejor que sea así. Pongo este marroncito de acá. Pero lo voy a aplicar con la lengua de gato para que no se caiga nada. Este de acá. Este. Que es más clarito. Se lo voy a poner acá. 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 Y con el blender lo voy a ir hacia arriba. Y con el blender lo voy a ir hacia arriba. Según el ojo. Si tenemos un ojo muy grande, podemos hacer movimientos circulares grandes. El esfumado. Hay muchas formas de esfumar. Si quieren, me dejan en comentarios y hacemos uno... Un video de esfumado. Todas las formas de esfumar que hay. Pero lógicamente, para el esfumado se necesita tiempo. Bueno. Ahí está. Ahora vamos a ponerle este color. Yo pensé... Vamos a mirar acá si es verde. No. Es dorado. No me acuerdo con qué yo he visto. Verde. Y vamos a ponerle un toque satinado. No lo dejamos así. Me gusta así. Pero con un toquecito de doradito. Este. Bueno, este ya lo ponemos... Directamente. Voy a tomar una de estas porque no encuentro ningún pincel. Esta. Voy a tomar... Esta de acá. La voy a poner acá. Para esto sirve, eh. Estas cositas. No las tiren. Todo sirve. Vamos a poner acá un poquito. En la última parte. Para que no quede tan ochentoso. Y vamos a poner en el medio. Con el dedito. Vamos a poner... Este dorado de acá. Vamos a ver cómo queda. Vamos a hacerlo tridimensional. Ahí. Ya está. Ahí. Siempre por la luz un ojo va a parecer más pintado, más maquillado que el otro. Pero bueno, es... Es el efecto de la luz. Igual cuando nosotros tratamos de hacer que la nariz se vea más angosta. Son todos efectos que hacemos, pero no se nos va a angostar la nariz. Sino que vamos a hacer un juego de luces y sombras. Y ahí estaría el make-up con esta paleta que me tengo que acordar de suachearla. El primer se comportó bien. Vamos a la parte de abajo. Con este cremoso. Y me voy a delinear arriba del ojo. Y acá. Y ya encontré una técnica para... Bueno, siempre... Una técnica para usar el boligoma... Sin tener que... Es que yo no la veía porque es transparente. Entonces, bueno... Pero para cuando me tengo que asegurar... Ahora las peino hacia arriba. Me tengo que asegurar con este de Kylie. Me tengo que asegurar... Y bueno... Me aseguro con... Ahora después les voy a mostrar cómo hago. Abajo. Abajo va a ir... Cremoso. Pegado. Bien pegado. Se usa mucho el smokey invertido. ¿Qué sería? Nada más hago. La parte de abajo. Ya lo vamos a hacer. Y la parte de arriba. Nada. O sea... Sin sombras ni nada. Con una sombra nude muy suavecita. Esfumo. Esfumo. Y vamos a colocar abajo. Puede ir... Una sombra marroncita. No queda mal. O directamente nos vamos a la sombra negra. Yo tengo este. Que es muy lindo. Este es de Morphe original. Todavía no los vi en once. Estos así. Y bueno... Me voy a ir con... Esta sombra... Marrón. Esta de acá. También me puedo ir con un ladrillo. Pero bueno... Vamos a ir... Con esta sombra... Acá. A ver si se nota... No. Me voy a ir con este. Vamos a hacer más osados... Y lo vamos a hacer... Ahí. Esto en sí es para hacer toquecitos. Vamos a tomar esta. Queda lindo con el negro. Salimos un poco de lo común, ¿no? No todo tan clásico. Unimos con la parte de arriba. Y listo. Ahí está. Bueno... Bueno... Hacemos. No tuvo nada de caída. Increíble. Vamos a hacer labios. Labios. A ver... Donde tengo mi delineador de labios. Los labios los hacemos después. Vamos a ir a pestañas. Pestañas. Siempre uso la Kik. Pero... Empecé a usar la Unlimited de abón. Y bueno... Hay que terminarla, ¿no? Pues tengo dos lápices de abón que estoy... Que quiero usar uno para que vean, ¿no? Miren estos dos lápices. Estoy enloquecida. Duran un montonazo. Yo sé que esto no va al tema. Pero... Miren lo que es. Este. No saben lo que dudan. Tengo ganas de ponérmelo acá. Pero bueno... En sí... El make-up está hecho con la paleta disadora. Pero estoy ahí. Bueno... Vamos a ir a... Pestañas. Comunes. No mink. Larguitas. Arqueo. Si quiero. Si no... Si tengo miedo o no quiero. No lo hago. Puedo usar... El mismo... Arqueador. Me las va arqueando. El mismo cepillito que me coloco. Y bueno... Y vamos a ir a la... Unlimited. Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Espejito... Lo que tiene de bueno... Y vuelvo a decirlo para los que... Y vuelvo a decirlo para los que... Quizás... Vean recién este... Este maquillaje... Con respecto a la de Abom... Unlimited... Unlimited... Te separa muchísimo las pestañas... O sea... No te hace grumo por nada del mundo... Yo no me voy a poner mucho... Porque... Va a ir la pestaña postiza... No es waterproof... Es... Para todos los días... La kick... Es waterproof... Pero lo que tiene... Que... Se saca con una facilidad... Eh... Que parece... Una pestaña... Eh... Una... Máscara de pestañas... Eh... Que no es a prueba de agua... Sin embargo la kick... Es a prueba de agua... Y por eso me gusta... Más ahora en verano... Eh... Y siempre la verdad... Abajo... Voy... Porque se usa mucho... Sabiendo que... Al tener el ojo encapotado... Se me puede correr hacia abajo... O transferirla de arriba... Porque estoy... Puede tocar la pestaña... Pero bueno... Son... Se arregla todo... Guardo... Dejo secar un poquito... Voy en búsqueda... De... Eh... Jum... 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 A ver... Eh... Bueno... Del labial... Yo quería buscar... Un delineador... Estamos acá... Lo que voy a hacer... Me voy a delinear... Con este marrón... Tengo uno marroncito... Bueno... Buscáis... Buscáis... Y encontraréis... A ver... Vamos a buscar acá... Espero que le estén pasando lindo... Distrayéndose... Yo hacía un montón que no... No me maquillaba... Y la verdad... Hace la diferencia... Eh... Acá está el marroncito... Este es de Ruby Rose... Es un brownie... Este yo... Enseñé... Cómo usarlo... Para agrandar... Mmm... Así... Técnica de la abuelita... Para agrandar la boca... Ahí... Y acá... Me hago siempre las pequitas... Y las cejas... Con este... Lápiz... Podría ir... Queda medio tristongo... Pero... Eh... Y vamos a poner un poquito de... De este diabón... Esto no se hace... Por más que es mío... Pero sí... De vuelta les digo... Siempre voy a decir lo mismo... Si están resfriadas o algo... Yo lo dejo aparte... Eh... Vamos a las pestañas... Bueno... Yo les quería decir el truquito que encontré... Y me volvía loca poniendo... Eh... Las pestañas... ¿Qué hago? Pongo acá... Eh... Bolígoma... Ahí... Y me falta traerlas... Bueno... Las pinzas... Pongo acá... Paso la pestaña por acá... Es transparente... Pero bueno... Yo sé que está pasando toda... Sobre todo las puntitas... Que es lo que más me interesa... ¿No? Esta tendrá que ir de este lado... Y esta de este lado... Bueno... Vamos a ir a técnica del espejo... Ahí... Ahí... Listo... El espejo se está desarmando... Bueno... Duró bastante... Eh... Vamos a la otra... Pongo bolígoma... Todas mis alumnas aprendieron con bolígoma... Porque estábamos en cuarentena... Y no nadie vendía nada... Así que... Tenían bolígoma de los chicos... Y... Ahí... Barato... Bueno... Bonito y barato... Y no... Un... Actualmente... Sale dos mil pesos... Si te querés... Comprar un... El sin látex... Está también... Lógicamente... Yo cuando quiero estar muy... Muy segura de que... Me queden todo el día las pestañas... Me pongo bolígoma... Igual también el que está muy bueno... Es el del... El delineador... Eh... Que venden... Eh... Inmantado... En once... Pero imagínense que esto... Ya no es que... Eh... A mí me lo dijeron que... La gente que... Sobre todo que trabajaba en los carnavales... Que tenía que maquillar montones... Que tenía que maquillar montones... Más de cien chicas... Eh... No podían gastarse una fortuna... En... Esta... Quiero ponerle bien a la punta... Eh... Una fortuna en... En pegamento de pestañas... Porque es... Es una barbaridad lo que sale... Eh... No les daba para... Les haría más caro... El pegamento que... El... El traje de carnaval... Entonces, bueno... En... Se usa, aunque no lo digan... Pero se usa bolígoma... Y aparte... Saben que va a estar... Es algo que usan los chicos... Que va a estar continuamente... Con... Eh... Segura de que no se le van a caer... ¿No? Bueno... Ahora... Vienen los swatch... Porque no me quiero olvidar de eso... Después nos vamos a arreglar un poquito... Eh... Algún arete... Alguna cosita... Bueno... Eh... Gracias por todos los mensajes que me mandan por Instagram... Se los agradezco un montón... Y cada comentario que me dejan... Esta es la paleta... Vamos a los swatch... Uno... Dos... Tres... Es hermosa... Miren... No, 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 no... Eh... Yo porque estoy acá... Y la aprecio como es... Eh... Es muy cómoda... Trae mucha cantidad... Todo lo... Es... Es una paleta de batalla... Para el día... Para la noche... Para usarla a full... Hasta el iluminador puede usar... Ahí... No es lo que es... Ahí... Ahí... Bueno... Es una opción mucho más linda... Para mí, ¿no? Que todo moda, ¿no? Ni hablar... Es... Más pigmentada... Y... Antes de comprarla... La swatchean... Eye tester... De todas... De las tres... Yo tengo las tres... Hacer maquillaje con las tres... Y... Si no le gusta... Bueno, no la compra... Pero tienen... Y a la izquierda... Te dicen... Tenés pañuelos descartables... Para el uso... O sea, para que... Vos te limpies... Después... De que usaste el pañuelito descartable... Mojado encima... Todo perfecto... Te pasás tu alcohol... Y listo... Pero sabes lo que te llevas... O sea, no te vas a... A llevar ninguna sorpresa, ¿no? Si no te gusta... No te la llevas... Estos son los swatches... De esta hermosa paleta... Que son... Doce sombras... Pero mirá lo que es... Ojalá puedan apreciar bien... Lo que es esto... Es una belleza... Bueno... Me voy a hacer un poquitito... Arreglar un poquitito... Y vuelvo... Y vuelvo... Bueno... Volví... Me puse... Me puse... El Tintaline... Cliché... En los labios... Después no... Aritos... Sí... Como para ir al chino... Y estaba pensando... En buscar... Un poco de rubor... Que me lo olvidé totalmente... Y bueno... Nos quedaremos ahí... No tengo ningún labial por acá cerquita... Rojo... Bueno... No importa... Queda así... Es un smoky... La paleta... Me gustó mucho... Súper recomendada... Esta paleta... Hermosa... Hermosa... La verdad... Me parece... Una buena inversión... Bueno... Se va... Se viene... Es por la luz de... Está oscuro por llevar... Si les gustó hasta acá el video... Déjenme un like... Suscríbanse... Compartan... Y bueno... Truquito... Para poder usar las pestañas... Tranquilas... Seguras... Que... Pueden hasta dormir... No duerman... Porque... Es maquillaje que tenemos puesto... Pero... Va bien... Seguimos con... Más videos... Muchas bendiciones para todos...